Queremos hacer público el caso de Maillé Ayerti. Es un caso reiterado que están viviendo muchas mujeres chilenas que se casan con extranjeros o van a vivir al extranjero y por situaciones muy específicas de convivencia de pareja, la mayoría de las veces por violencia intrafamiliar, se produce una separación, las madres vuelven al país, a Chile, con sus hijas, con sus hijos, y los padres recurren a los gobiernos de los países donde siguen viviendo para acusarlas de secuestro internacional. En este caso, Maillé se casó con un hombre portugués, por distintas razones que ella después nos va a narrar, se fue a vivir a Portugal y allá la situación con el ex marido se hizo insoportable, la convivencia familiar, la violencia intrafamiliar que vivió ella, la hizo no poder soportar más vivir allá en ese país, se devuelve con sus hijos y el ex esposo pone a través del Estado portugués una solicitud de vuelta de los hijos a Portugal. ¿En qué se fundamenta este caso y muchos otros casos? Se fundamenta en una convención internacional de secuestro infantil que ratificó Chile en el año 1994 y donde se ampara este tipo de situaciones. Cuestión que, por cierto, yo me comprometo ante Maite, que es una arquitecta con un máster en economía urbana, una mujer muy preparada, a revisar esa convención. No es posible que un cuerpo legal que ha sido suscrito por nuestro país sea el soporte para que en este caso y en muchos otros casos se esté exigiendo a las madres separarse de sus hijos bajo esta tipificación del secuestro internacional de las niñas y los niños. Me comprometo a enviar un oficio al Ministro de Relaciones Exteriores a revisar esta situación y, por cierto, a presentar este caso en la Comisión de Derecho Humano del Senado, donde podremos tratar de la Comisión de Derecho Humano del Senado en la Comisión de Derechos y a duelos.